Uff, tengo mucho tiempo que no juego el Plantas vs Zombies, pero bueno, voy a jugar. Dijiste Plantas vs Zombies, Sonic, hagas lo que hagas, no juegues ese juego, es del Dr. Zombos. Ja 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 ja, buen chiste Silver, no creo ese juego no me dará daño, lo descargue para Android. Oh no, lo descargaste para Android, ay concha, será mejor me largo de aquí de mi casa. Bueno, voy a jugar, como es el juego, que me marque mi infancia entera. Ja 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 wow pero quién son ellos pero 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 que son estos bichos bueno aquí debo plantar sobre el césped pero bueno tengo que plantar para que vengan esos estúpidos bichos wow pero qué bonito día para atacar estos bichos pero bueno al ataque entonces esos son unos bichos que quieren matarme convertirse a alguien llamado un bicho en primera no soy un bicho soy un zombie que queremos comer cerebros en segunda y tú quién eres y de dónde vives acaso soy un zombie no lo ves uff perdóname chabón soy sonic sonic el erizo un erizo más rápido de todos yo estoy plantando mis plantas pero bueno yo estaré aquí plantando porque los escuche que quieren comer cerebros erizo llamado sonic estarás aquí con nosotros aparte tenemos que conseguir unos de nuestros amigos desde aquí hasta los viajes del tiempo pero bueno sólo quería decirte gracias por invitarme y wow acabo de conseguir una flor de soles pero bueno ya está girasol proporciona las soles wow esto será de muchísima de ayuda no no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Espero que Silver no vea esto, pero bueno, vamos a que evitar que esos zombies que no entran en la casa. Gracias por ver el video. ¡Petaceneza! Explota y acaba con los zombies de un área, wow, esto será de más ayuda, bueno sigamos. ¡Petaceneza! Pero bueno, solo te iba a decírtelo Silver, ya que casi al 1,88%, pero bueno ya me chupa un nuevo, pero bueno tenemos refuerzos. Wow, no sabías que iba a jugar de nuevo este erizo blanco, bienvenido de nuevo Silver, ya te ibas a asustarte de esa manera, pero bueno, Silver, ya que estás aquí dentro del juego, ya te extrañe mucho al jugar este juego. ¡Suscríbete! 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 Arre que vamos a ganar con 3 lanzaguisantes, pero bueno, al menos tenemos los 3 carritos, pero bueno vamos a tener, la otra nueva planta para la nueva colección, ya bueno, hemos ganado. Nuez, bloquea a los zombies y protege las plantas, wow, esto será de ayuda. Bueno chicos, aquí el primer episodio de plantas vs zombies, pero bueno, darle like si te gustó, suscríbete, y bueno, nos vemos el próximo video.